Bueno, está haciendo un inicio difícil, está claro. También está claro que el último partido no nos salió como esperábamos, como queríamos. Hablando de confianza, pues no creo que vayamos por ahí. Yo veo al equipo optimista, el míster está también muy optimista. Yo creo que nos tenemos que hacer fuerte todos juntos y pensar que esta categoría, como todos sabemos, es muy muy larga. Por lo bueno y por lo malo, así que a seguir y el sábado intentar rascar los primeros puntos. Es un tema de ir cogiéndose todo el mundo al equipo. Somos bastante gente nueva, que no nos conocemos, que tenemos que ir adaptándonos, conociéndonos uno a uno. Y bueno, yo veo los entrenamientos, no creo que vaya a ser un problema y que poco a poco vamos a mejorar todos juntos, ofensiva, defensivamente, como grupo. Yo me siento bien, creo que voy a ir a mucho mejor, poco a poco. Al final llevaba muchos meses sin jugar. Pero, como te digo, me siento bien, estoy bien físicamente y nada, al final creo que cada uno tiene que adaptarse a las necesidades que tiene el equipo más que en las individuales y que al final cada uno irá sacando su mejor nivel. Sí, lo he visto, que se han comprado todas las entradas. Bueno, estamos todos muy animados, estamos ilusionados. Tenemos que puntuar ya sea como sea y nada, estamos muy agradecidos con la afición, con el apoyo que nos dieron el último día ahí en casa, con los pocos aficionados que vinieron el otro día a Tenerife. Y bueno, como he dicho antes, tenemos que estar todos juntos, todos a una, para que esto empiece a cojar. Gracias.